¡Oh! ¡Hola! ¡Buenos días a todos! Hoy estamos en nuestro canal ¡Qué tensión! Vamos a hacer nuestro dominó ¡Oh! No, no vamos a hacer eso Vamos a partir desde aquí ¡Uno! ¡Dos! ¡Ochenta y uno! ¡Sequenta y nueve! ¡Uno! ¡Sequenta y nueve! ¡Cero! No ha pasado nada, compañeros ¡Pero ahora sí! ¡Bien! No ha funcionado del todo ¡Sigue! ¡Y nos vamos a seguir! ¡Vamos amigos! ¡Nos ahora podemos! ¡Vamos! ¡Vamos Chileno! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Gun! ¡Ganamos! ¡Tenemos que ganar! ¡Gun! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Tranquilo cabros! ¡Y hoy! ¡Suscribos a nuestro canal y pongan al like! ¡Gun! ¡Gun! ¡Suscríbete!